En pleno Pacífico está la Polinesia francesa, donde se encuentran las playas soñadas de Bora Bora. El paisaje de la llamada Perla de la Polinesia es, sin lugar a dudas, el que promociona y aparece en las postales que se muestran del Pacífico Sur. Bora Bora es un volcán ubicado en una de las lagunas más bellas del mundo. Sus aguas acogen todos los matices del azul y el verde. En Polinesia todo ocurre muy despacio, al ritmo de las hojas gigantes de los árboles tropicales y del aleteo multicolor de los peces. Los grupos de islas que componen la Polinesia francesa son muy distintos entre sí por su cultura, clima y población. Sin embargo, el paisaje de todas ellas es bastante parecido. Playas de harinas blancas y cocoteros, montañas volcánicas y lagunas de color turquesa adornadas de corales. Entre sus playas destaca la playa de Matira, un paraje de ensueño para los que busquen tranquilidad al más puro estilo tropical. En sus playas, el fondo del mar es salenoso, sin bloques de coral y con pendientes tan suaves que es posible adentrarse a gran distancia mar afuera. Hacia ambos extremos de la playa aparecen ya las formaciones coralinas, lo que las convierten en excelentes aguas para practicar el buceo con snorkel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!